Bienvenidas, tomen mucha guayusa, llévense lo mejor de Macas. Así arrancó el tercer encuentro nacional de viceprefectas en la ciudad de Macas. Bienvenidos al tercer encuentro nacional de viceprefectos del país. Evento en el que las segundas autoridades de nuestras provincias ecuatorianas se sienten ignoradas por los prefectos, reduciéndolas a figuras decorativas. El rol de moderador en este tipo de espacios es sobre todo el rol de ir dando la palabra. René Larenas del Congope hizo de moderador de la plenaria entre viceprefectas. En el gobierno provincial de Pastaza existe el patronato. El patronato maneja 5 millones de dólares y prácticamente ellos son los que están encargados de toda el área social. Es más, también lo que es los microemprendimientos, los emprendimientos en sí están a cargo del patronato, de la esposa del señor prefecto. Ni delegaciones ni funciones y peor, al contrario, cuando propongo, hago una propuesta, un proyecto, prácticamente lo designa o me contesta el señor prefecto diciendo que esa es potestad de patronato o a su vez de desarrollo sustentable. Bueno, yo tenía una delegación del prefecto para poder firmar convenios. La viceprefecta se iba a encargar de todo, como les decía, ese fue el ofrecimiento de campaña. Empecé recorriendo y realizando labor social que me permitió hacerme conocer mucho más a nivel de mi provincia. Luego empezó ya el celo político. En el gobierno provincial de Zamora Chinchipe no existe patronato, pero ahora las personas están prohibidas de hablar con la viceprefecta. Si tan solo llegan a la oficina, entonces olvídense que el prefecto los pueda recibir y todo debe de ser coordinado con la esposa del prefecto, que ella es funcionaria pública de otra institución. Sin embargo, la tienen que buscar ahí porque si hablan conmigo, pues ya no serían atendidos o ayudados de parte del prefecto. Entonces, ¿cuál es el rol de la viceprefecta en el área social? Ninguna. Bueno, realmente la realidad en Los Ríos no cambia. Es similar. Dentro de la prefectura, todos los directores tienen prohibido dar todo tipo de atención o apertura en cada proyecto que se vaya a ejecutar, ya sea productivo, social, emprendimiento. Y estas fueron una de las propuestas en campaña de que se iba a manejar el tema productivo. En mi caso, no se ofreció el tema social porque yo vengo de una familia netamente agrícola. Entonces, iba a estar al frente del tema productivo o emprendedores. Pero definitivamente, en ningún espacio dentro de la institución es para la viceprefecta. Los directores son quienes manejan directamente este proceso. Cuando se pide algún tipo de oficio, porque yo hago atención a la ciudadanía, a pesar de no tener funciones, recibo los oficios, los requerimientos. Lo que hago es delegarlos al departamento que corresponda, pero no reciben ayuda. Por eso, más bien les manifiesto a ellos, pidan tener reunión directamente con el prefecto o la máxima autoridad para que puedan tener atención a su requerimiento. Porque si más aún no hace la viceprefecta, no recibe la atención que debería tener. Hasta por parte de los funcionarios, el equipo. Entonces, no existe un respeto dentro de la institución para la segunda autoridad provincial. Bueno, reciban un cordial saludo del gobierno provincial de Tungurahua, a nombre de Zayda Jai, viceprefecta de la provincia. Bueno, les voy a comentar un poquito lo mío. Es un poco sui generis mi situación. Yo no tengo una mala relación con el señor prefecto. Hemos tratado de eliminar asperezas. Cualquier cosa, como digo, tratamos casa adentro. Mi situación ha sido un poquito más compleja con los directores, con las personas que están ahí representando algunos espacios y también con técnicos del gobierno provincial. También puedo decir que el acoso no es solamente de la parte de los hombres, sino que también de las mismas mujeres. Y hemos visto que lamentablemente hay mujeres que no les gusta que otra mujer también tenga iniciativas y mujeres que salgamos adelante, se sienten también en esa competencia. Y lamentablemente, como decíamos un día conversando con otras mujeres, la misma mujer también se ha considerado como una depredadora de la mujer. Aparte de que a los hombres tampoco les gusta mucho que las mujeres seamos autoridad. Se sienten cohibidos, se sienten que nosotros no tenemos voz y voto y que no podemos nosotros ser capaces de desarrollar muchos proyectos. Con esa finalidad les puedo comentar que, bueno, yo tengo una función que el señor prefecto me delegó a mi participación ciudadana. Nosotros trabajamos como un modelo de gestión donde se trabaja con parlamentos. Trabajamos con un parlamento agua, trabajo y gente. Casi al unísono expresaron que esperan un marco legal apropiado que les permita servir de manera efectiva a sus provincias. Y por eso hemos incrementado dentro de nuestra propuesta de ley este tercer literal. Entonces está compuesto por tener funciones y delegaciones en la primera sesión de consejo, contar con recursos para la función o delegación que sea otorgada bajo la voluntad de la máxima autoridad. Y tercero, poder ser testigos de honor dentro de criterios que se formen, ya sean con organizaciones nacionales o internacionales. He podido ser latente en todo el trabajo que mis compañeras viceprefectas han realizado en territorio, Thalía, realmente ha sido un referente muy importante para nosotras, de no desistir, de no tirar la toalla. Hemos podido visitarnos a lo largo de este año y el año que entra tenemos muchísimos más proyectos. Y realmente considero que este tipo de eventos son muy importantes porque ayudan que a más mujeres, que tal vez estén pasando por el mismo inconveniente, el mismo problema, podamos unirnos y seguir levantando nuestra voz. Como les dije al inicio, esto no se trata de una pelea de género, esto se trata de un espacio que merecemos segundas autoridades, tal cual ese compromiso lo adquirimos cuando tocamos las puertas en el momento que pedimos ese voto para nosotros, ese voto que entramos por binomio, por votación popular. Sandra Marleni González expresa temorona a Santiago. Gracias. 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 Gracias.